Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta interesante serie de cómo aprender a programar en Python para principiantes. El día de hoy vamos a aprender a instalar lo que es una base de datos en Postgres, cómo acceder a ella y crear tablas desde Python. Entonces de nuevo tratar de romper alguna clase de récords si es que existen y empecemos. Paso número 1 vamos a instalar, bueno a bajar y a instalar Python. Listo, vamos a nuestra página de Visual Studio, descargamos para Windows. Descargando y nos vamos a la página de Postgres. Esta es la nueva que hemos visto en el canal, la página es muy sencilla, es Postgres o PostgreSQL.org. Nos vamos a descargas, descargas escogemos en qué sistema operativo estamos trabajando, en este caso tenemos un Windows. Y de Windows vamos a descargar el instalador. Escogemos qué versión queremos, en este caso vamos a usar la de 64 bits, que es la más alta que hay en Postgres. Descargamos. Por alguna razón no me inicia automáticamente, siempre tengo tengo que darle aquí en descargar ahora y empieza la descarga, son casi 200 megas. En esta corriente descarga vamos a instalar Python. Acuérdense Python, iniciamos. Importantísimo, siempre lo agregan al path. Instalamos ahora, le decimos que sí, y empezamos a instalar lo que es Python. Perfecto, así que llevamos únicamente un minuto corriendo. Y estos son nuestros tres programas listos para ser instalados. Sería bueno investigar si hay alguna clase de récord, a ver quién está tratando de instalar más rápido, ya sea Visual Studio o Python o bases de datos. No lo creo, pero será interesante saberlo. Mientras se instala, acuérdense, no olviden suscribirse al canal. Estoy tratando todos los días de poner videos nuevos con las preguntas que me hacen ya sea vía Facebook o vía YouTube. Y la idea de esto es generar un canal en español. Siempre estoy a favor de buscar todo en inglés, pero bueno, siempre es bueno tener algo en nuestro idioma porque es más fácil para todos aprenderlo. Listo, ya tenemos Python. Menos de dos minutos. Visual Studio Code. Corremos Visual Studio Code. Aceptamos los términos. Instalamos la instalación básica. Agregamos el menú. Al menú contextual. Siguiente. Todo se ve perfecto. Instalamos Visual Studio. Bueno, llevamos dos minutos. Esperemos lograr esto en menos de diez minutos. Tan es lo sencillo y fácil que es. Listo, ya tenemos lo que es Visual Studio. ¿Queremos lanzarlo? Sí, queremos lanzarlo. ¿Por qué no? Acuérdense, una vez que instalan Visual Studio, no es un IDE, es únicamente un editor de código. Lo primero que tienen que hacer es, nos vamos a nuestras extensiones. Le cogemos Python, que es la principal. La instalamos. Creamos nuestra carpeta. Y vamos a ponerle Python Postgres y es más suficiente. Le agregamos a nuestro Visual Studio. Y vamos a ponerle Python. Creamos un nuevo archivo, test.py. Listo. Nos va a decir que detecta que es un Py, que instalemos las cosas que hacen falta, como el Inter. Listo. Mientras hace eso, vamos a instalar nuestra base de datos. En el mundo actual, toda la información reside en bases de datos. Todas las empresas, nosotros mismos, tenemos todo en bases de datos. Entonces, es por eso que es de vital importancia para los que somos principiantes, entender lo fácil y sencillo que es manejar las bases de datos, ya sea desde Python o desde el lenguaje de programación que estén aprendiendo. Listo. Vamos a empezar con la instalación. Siguiente. Vamos a hacer todo en el modo default. Siguiente. Instale todo. Siguiente. Se ve bien. Default. Password. Aquí es importantísimo que recuerden este. Yo casi siempre pongo root cuando estoy haciendo una nueva instalación para después configurarlo. Acuérdense, cuando hagamos esto en un ambiente productivo, trabajemos con más personas, jamás usan roots, fecha de nacimiento, algo muy sencillo. Pero para este tipo de ejemplos, root es perfecto. Siguiente. El puerto es el default. Si es en su máquina que no tiene ningún candado, es el que tiene que usar. Siguiente. Todo se ve bien. Siguiente. Siguiente. Perfecto. Ok, como les decía, es importantísimo que aprendamos a utilizar lo que son las bases de datos. ¿Por qué? Porque casi todo lo que vamos a utilizar en el mundo real, ya sea cuando nos contraten, cuando hagamos proyectos para clientes, la información va a estar almacenada en bases de datos. Tal vez el cliente tenga su información en papel, tal vez la tenga en Excel. Muchas veces el primer proyecto que se hace con estos clientes es agarramos información en papel, agarramos información en Excel, o en Word o donde sea que ellos la tengan. Y el primer paso siempre va a ser pasarla a base de datos. ¿Por qué base de datos? Pues porque es la mejor manera de trabajar hoy en día con la información. Ok, vamos bien. Llevamos 5 minutos. Lo que esto acaba de instalarse, únicamente con fines de romper el récord de menos de 10 minutos, vamos a instalar la librería que necesitamos. Es la librería que se utiliza para conectarse a lo que es Postgres. Entonces, ya tenemos la librería, revisamos que esté Python instalado. Tenemos Python 3.8. Ok, la primera librería que tenemos que instalar, de hecho la única que necesitamos para esta clase, es pip install. Y les voy a comentar cómo yo lo aprendí, cómo me acuerdo de esta librería. Vamos a hacer un más grande. Es p de Python, psycho, Postgres, y 2. ¿Por qué 2? Porque la 1 realmente no sirve nada, la 2 es la buena. Entonces, acuérdense, es Python, psycho, Postgres 2. No sé si alguien tenga alguna manera de pronunciarlo, psycho, psico, pero bueno, ya sí la aprendí. Acuérdense, es Python, psycho, Postgres 2. Le damos Enter. Pip hace su magia, descarga todo, y listo. Nos manda un warning, pero os refiere que estamos instalando con una versión viejita de pip, que es la 19, y ahora está la 20. Después podemos correr este comando para actualizar. Perfecto. Entonces, ya tenemos lo que es nuestra librería. ¿Qué hacemos cuando tenemos nuestra nueva librería? Vamos a hacer esto un poquito más grande. Listo. Le importamos. Importar. Acuérdense, Python, psycho, Postgres, psycho, Postgres 2. ¿Por qué? Porque la 1 no sirve. Ok, en lo que acaba de instalar, eh, Postgres, voy a enseñarles los primeros comandos que tenemos que conocer. Voy a poner esto de este lado, que nos tape nuestro cronómetro. y hacemos esto más grande. Ok, y importamos a la librería, que es lo importante. Para trabajar con bases de datos, lo primero que tenemos que hacer siempre es crear una conexión. Acuérdense, siempre hay que comentar nuestro código. Después voy a hacer un video en el cual tome el tema de por qué comentar y cómo comentar y cómo crear la ayuda automática desde Python. Hoy nada más, llévense, siempre hay que comentar nuestro código. Entonces, paso número 1. crear conexión. ¿Cómo se crea una conexión en un base de datos? Es muy sencillo. Mandamos llamar nuestra librería, Python, Psycho, Postgres, 2, punto, conectar. Conect. Aquí le vamos a mandar una serie de valores. ¿Cuáles son los valores que necesitamos? Número 1 es el host. Vamos a hacer esto para que esté más bonito. Host. Tenemos que mandar también lo que es nuestro nombre de base de datos. Data, base, nombre. Tenemos que, déjenme quitar esto de enfrente, que no se ve. Creo que lo hice muy grande. No desaparece. Ahí está. Ok. Host, database. Después tenemos que crear, bueno, tenemos que mandar lo que es nuestro nombre de usuario. Y al final tenemos que mandar nuestro password. Hay ocasiones en las cuales tenemos que definir en qué puerto queremos, en qué puerto está nuestra base de datos. En este caso, como dejamos el default, no es necesario que lo mandemos. Entonces, hasta aquí. Esta conexión la vamos a guardar en un objeto de tipo conexión. Vamos a llamarle con. Vamos a poner doble N como en inglés. Ok. Ya que sí terminamos de instalar lo que es Postgres. No creo que acabemos en menos de 10 minutos, pero bueno, esperamos que sean en menos de 15 minutos. sigamos con esto en lo que tenemos que instalar. Ok. Paso número uno. Ya creamos nuestra conexión. Ahorita vamos a terminar de configurar los datos que tenemos que mandar. Paso número dos. Tenemos que crear lo que es nuestro cursor. ¿Qué es cursor? Cursor es el vehículo o la forma que tenemos para realmente comunicarnos con nuestra base de datos. Es decir, tenemos una conexión y la conexión tiene que crear un cursor que es la forma con la cual interactuamos con nuestra base de datos. Esto es muy sencillo. Lo mandamos llamar desde nuestra conexión que creamos. Nuestra conexión se llama, acuérdense, conexión punto y crear un cursor tan sencillo como crear cursor. Listo. Esto lo vamos a guardar en un nuevo objeto que vamos a llamar cursor. Listo. Con esto tenemos creado nuestro cursor que viene de nuestra conexión que creamos un paso atrás. Ya tenemos nuestro cursor creado. Después vamos a acabar. Espero que acabe para seguir con los siguientes pasos. Les puedo comentar el siguiente paso. Paso final. Esto no tiene nombre porque no sé cuántos va a tener al final. También, importantísimo, siempre que abrimos algo o creamos algo en programación, tenemos que o destruirlo o cerrarlo. En este caso tenemos una conexión creada. Entonces, cuando abrimos una conexión, ¿qué es lo que sigue? Si abrimos algo, es cerrarla. ¿Cómo cerramos una conexión? Tenemos nuestra conexión y le decimos que nos la cierra. Es importantísimo siempre cerrarlo. Hagan de cuenta que estamos abriendo un archivo. Si abrimos un archivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer al final de trabajar con él? Exactamente lo tenemos que cerrar. Regresamos a nuestra instalación. Ahorita no queremos nada extra. Le damos finalizar. ¿Cómo vamos a abrir nuestro Postgres? Es muy sencillo. Nos vamos a inicio de Windows. Nos desplazamos hacia abajo. Buscamos la letra P de Postgres. Postgres 12, que fue el que instalamos. Tenemos aquí el Postgres Admin número 4. Abrimos este. Este es nuestro manejador. Es nuestro ambiente gráfico que tenemos para crear, modificar. Desde aquí podemos agregar datos a nuestras bases. Pero vamos a ver lo sencillo que es crear una base de datos. Yo cuando escuchaba una base de datos y me decían, tienes que ver bases de datos cuando estaba en la carrera. Se me hacía algo complicadísimo. Se me hacía, bueno, ¿cómo hago un servidor? ¿Cómo creo una base de datos? ¿Cómo creo tablas? Y después, ¿cómo hago todo eso desde una línea de comando? Vamos a ver lo sencillo que es. Cuando instalemos la primera vez en nuestro Postgres, nos va a pedir, por favor, mete un password. Acuérdense, esto es únicamente de ejemplos. Voy a poner el mismo, que es root. Acuérdense que está bien. Root. Listo. De la izquierda tenemos nuestro servidor. Lo abrimos. Después nos va a pedir otra contraseña para nuestro usuario. Es el usuario que vamos a poner en nuestro Python. Entonces, si quieren, una vez lo copiamos. Es el usuario por default. También se puede cambiar. Pero ahorita tenemos este. Entonces, nuestro usuario es Postgres. Listo. Es un texto que tenemos que mandar. Y la contraseña va a ser, acuérdense, para fines educativos, estoy poniendo root. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran. Perfecto. Y como pueden adivinar, esta misma contraseña es la que tenemos que pasar aquí abajo. Root. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya tenemos nuestra base de datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El paso número uno es crear una base de datos. Ya viene una por default. Pero bueno, yo no quiero trabajar esto. Quiero trabajar con las mías. ¿Cómo creamos una base de datos? Es muy sencillo. Sobre base de datos, le damos clic derecho. Crear. Database. ¿Qué número vamos a poner nuestra base de datos? Vamos a ponerle que es una base de datos. Número uno. Owner. En este caso somos nosotros mismos. Es el usuario que ya creamos. Y le vamos a poner siguiente. ¿Quiere ver un poco más adelante? Lo pueden checar. Aquí se lee SQL, que es lo que hace para crear esta base de datos. Que en este caso está vacía. Pueden poner un comentario. En este caso no estamos. Salvamos. Así de complicado y extenuante es el proceso de crear una base de datos. Tiene un tachecito. Únicamente tenemos que abrirla. Darle clic. Listo. Ya tenemos creado nuestra primera base de datos. Vean lo sencillo que es. Después. ¿Dónde tenemos nuestras tablas? Aquí en esquemas. Abrimos esquemas. Público. Aquí están todas nuestras tablas. En este caso, ¿cuántas tablas tenemos? Obviamente no tenemos absolutamente ninguna tabla. ¿Qué pasa si queremos crear una tabla? Nos vamos aquí a tablas. Seleccionamos. Le ponemos ejecutar queries o SQLs. ¿Cómo se crea una base de datos? Bueno, una tabla en este caso es muy sencillo. Create. Table. Pero vamos a crear una tabla en la base de datos. Nuestra tabla se va a llamar ejemplo. Y vamos a crear un campo. El campo que vamos a crear va a ser únicamente un nombre. Es de tipo char. Y vamos a decir que tenga 10 caracteres. Y importante que no sea nudo. Listo. Ok. Corremos este SQL. Nos manda un error. ¿Qué está pasando? Creo que la cómoda va aquí. Perfecto. Se crea una tabla. ¿Cómo podemos visualizar esas tablas creadas? Vamos a tablas. A veces que tarda en cargar un poco. Vamos a cerrar esto. No lo salve. Ok. Le damos F5 para que refresque todo. Y si ven. Hemos creado una tabla. Así de complicado y tortuoso. Es el proceso de crear una base de datos. Y una tabla de ejemplo. Ok. Pero no queremos hacerlo desde aquí. Lo queremos hacer de manera automática desde nuestro Python. ¿Cómo hacemos esto mismo? Regresamos a nuestro Python. Y ok. Los datos que faltan mandar es el host. En este caso es nuestra máquina. Nuestra máquina. En lugar de default es localhost. Y la base de datos que creamos. ¿Cuál nombre le pusimos? Si no se acuerdan pueden regresar aquí. Es base de datos número 1. Entonces. Base de datos número 1. Ok. Vamos a probar aquí. Vamos a ver si no nos marca ningún error. Y nos marca un error. El cual nos dice que tenemos. Base de datos 1. Ah, claro. Sueltaron las comas porque estamos mandando parámetros. Es. Gajes del oficio. Ok. Vamos a volver a mandarlo. Y nos vuelve a marcar un error. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Database. Aquí te voy a cerrar. Perfecto. De hecho, podemos poner un print. Y vamos a ponerle conexión exitosa. Perfecto. Ya tenemos nuestra conexión creada. Con esto ya tenemos acceso a nuestra base de datos. Ya tenemos creado un cursor. Y acuérdense, ya cerramos nuestra base de datos. Importantísimo siempre cerrar sus conexiones a bases de datos. Después, vamos a crear una base, una tabla nueva. Entonces, esto es muy sencillo. Bueno, queremos mandar comandos directos. Vamos a crear, se llama, bueno, vamos a hacer nuestro cursor. Acuérdense, el cursor es el vehículo que utilizamos para interactuar con nuestra base de datos. Y este tiene el método conocido como execute. Aquí podemos mandar directamente SQL. ¿Qué vamos a crear? Vamos a crear una base de datos ahora que se llame alumno. Entonces, como lo estamos creando desde cero, lo primero que tenemos que ver es que no exista antes. Porque si no, se marcará un error. Entonces, vamos a ponerle drop table if exist. Y vamos a crear, bueno, se va a llamar alumno. Esto lo único que hace es que si existe la tabla antes con el nombre alumno, la va a borrar y vamos a crear una nueva. Entonces, para evitar errores más allá. Ok. Ahora sí, vamos a crear nuestro primer SQL. Entonces, vamos a crearlo. Un SQL no es nada más que texto. Esas tres comillas, los que somos principales en Python. Lo que estamos diciendo es que todo lo que está dentro de esas tres comillas va a ser texto. Es decir, si más adelante tenemos una tercera comilla o comilla sencilla, esto lo va a tomar como si fuera un texto único. Entonces, aquí vamos a crear nuestra siguiente tabla que es crear, create, table, alumno. Vamos a dejarlo un poco más bonito. Listo. Ok. Crear, create, table, alumno. Entonces, aquí vamos a mandar un nombre. Vamos a decir que es de tipo caracteres, sencilla sin caracteres y que no lo pueden dejar vacío. Después, tenemos un apellido. Vamos a ponerlo completo. Apellido, guión bajo, paterno. Igual que sea tipo caracteres. Sin caracteres. Igual no existe el caso en que alguien no tenga un primer apellido. Después, vamos a poner un apellido materno. Tipo caracteres. 100. Este puede ser vacío porque, bueno, en México siempre tenemos dos apellidos, pero los extranjeros luego no tienen ningún apellido. Entonces, vamos a hacer lo que sea tanto para mexicanos como para extranjeros. ¿Qué más nos interesa? Vamos a poner el campo edad. Este es de tipo edad. Este es de tipo entero. Vamos a definir el sexo. Este con un carácter podemos definirlo perfectamente. Y la calificación. Calificación. En fin de cuentas son alumnos. Calificación. Perfecto. Este va a ser de tipo float porque podemos tener decimales. Perfecto. Ya tenemos creado nuestro primer SQL que, recuerden, es nada más que un texto. Ok. ¿Cómo mandamos esto? Ya vimos que este es el comando para ejecutar un texto, ejecutar un SQL. Entonces, vamos a poner el mismo. Cursor. Punto. Execute. ¿Qué es lo que le vamos a mandar? Vamos a mandar este string. SQL. Ok. Todo se ve bien. Y... Ok. Vamos a correrlo. Bueno. Vamos a poner nuestro... Vamos a correrlo, sí. Exist. Aquí tengo un error. Ah, existe. Ah, existe. Es exists. Me olvidan mi SQL. Ok. Lo corremos. Conexión necesitosa. Ok. Ahora vamos a ver si realmente lo creo. Nos vamos a tablas. F5. Y vemos que no está. ¿Pero por qué no está? Este es algo que recuerdo que una vez fallé en un examen de programación, bueno, de base de datos en la carrera. Esto fue hace 13 años. Y desde ahí aprendí que siempre que ustedes hagan algo en base de datos tienen que darle commit. Eso es como norma religiosa. Bueno, siempre que estén agregando algo o borrando algo. Cuando nosotros hacemos consultas no se necesita, pero cuando ustedes estén creando una tabla, agregando datos, borrando tabla, borrando datos, borrando tablas también, siempre tienen que hacer su commit. Es lo que le dice a la base de datos es, mira, ya hice todo, ahora realmente sálvalo. Es como nuestro salvar. ¿Cómo hacemos esto? Con nuestra conexión. Le decimos commit. Listo. Ejecutamos de nuevo. Bueno, vamos a decirle print tabla creada con éxito. Y lo corremos. Bueno, necesito esa tabla creada con éxito. Vamos a ver si es cierto. Con CF5. Perfecto. Ya tenemos nuestra tabla creada. Esto lo hicimos desde Python. Es la gran ventaja de utilizar Python. Vean lo sencillo que es. Bueno, vamos a detener nuestro cronómetro porque hemos terminado. Bien, en menos de 24 minutos logramos desde cero instalar Python, instalar Visual Studio, poner su extensión es necesaria, instalar lo que es Postgres, crear una base de datos y además creamos tablas ya desde Python. Bueno, que si después de esto, bueno, los siguientes pasos ya es aprender a cómo interactuar con esa base de datos, sacar datos, meter datos. Pero bueno, esto van a ser en videos posteriores. Entonces, señores, vean lo sencillo y rápido que es. Así de fácil es trabajar con bases de datos en Python. Perfecto. Perfecto. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que sea de su agrado. No olviden suscribirse al canal. Si tienen más dudas, si tienen más comentarios, ya sé que ven este video en Facebook, no lo vean en YouTube. Por favor, escribirlas ahí y con mucho gusto las contestaré lo más pronto posible. Perfecto. Y hasta aquí dejamos nuestra clase de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.